El que quiere puede, y el que puede se la cuenta La cosa es tan mala, mala, seguro el que busca y encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la trompeta La cosa es tan mala, mala, seguro el que busca y encuentra Júbalo, yo te digo, júbalo, 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 júbalo